... Sigue en el orden Sergio Fernando Abrevaya, presidente del GEN. Muchas gracias. En primer lugar, a pesar de que ha sido repetido a lo largo de la jornada, me parece muy pertinente indicar que estamos en un marco económico complicado en relación a la inflación. El propio gobierno se ha dado cuenta de esto, ha tomado medidas que me parecen inconvenientes del Banco Central, una vieja receta monetarista para frenar la inflación, pero mientras tanto, mientras toman ese camino pensando que la inflación es un problema, incrementamos las tarifas. Me parece un sinsentido. Me imagino que el gobierno debería centrarse en un análisis de desarrollo de la Argentina y desde ahí pensar las distintas medidas que debe tomar para que tengan coordinación en ese sentido. Fuera de evitarle a esta audiencia, que agradezco nuevamente que me permitan poder expresarme, fuera de evitarle repetir otros temas que hoy se han planteado, me quiero concentrar específicamente en una tarifa que debería haberse resuelto hace tiempo y continúa una tarifa especial sin existir, que es la tarifa especial para consorcios, propiedad horizontal, multivivienda en el formato de edificio. Debe existir, tiene que implementarse en el caso del gas porque alguna vez existió una resolución y tiene que existir en el caso de la electricidad. Decimos siempre en estas audiencias que las tarifas deben ser consideradas en su conjunto para el impacto del salario. En el caso del consorcio, las tres, porque además el agua está avanzando hacia el prorrateo dentro de las expensas, avanzan en las expensas, que la convierte en algo de muchísimo más impacto para el que vive en el edificio. El aumento de las expensas en el último año y medio depende del caso y por supuesto depende de si consume gas o no, o qué tipo de consumo tiene de electricidad, ha llegado a 3.000, 5.000, 8.000 pesos y esto en muchos casos por supuesto impacta de tal manera que no lo resuelve ni siquiera la tarifa social. En el caso de las expensas no se puede pedir, así que segundo punto, primero tarifa social especial, tarifa, perdón, especial para el consorcio, segundo punto es una tarifa social a los consorcios que permita prorratear a aquellos que pueden acceder a la tarifa social pero que no la pueden pedir porque ese consumo eléctrico está en las partes comunes y además no todos tienen esa condición, o si la tuvieran que pueda acceder la totalidad del edificio. Es decir, que se puede evaluar al consorcio como una multivivienda y que los casos individuales permitan volcar su condición de eventualmente llenar los requisitos para una tarifa social individual, volcar su condición al consorcio. Por supuesto les decía, esto me parece que también requiere una revisión de la tarifa social, el que alquila no tiene las posibilidades cuando paga estas expensas de cubrir estos costos más allá de que gane algo más que los 17.000 pesos que le permitirían acceder a la tarifa social. Y por último señalar, también en el mismo sentido, que hace ya un poco más de 15 años que en la ciudad de Buenos Aires muchos de los edificios nuevos que se construyen son exclusivamente dependientes de la energía eléctrica, no tienen gas y esto debería ser considerado porque esto lo obliga a no acceder a una tarifa más baja por el consumo ya que depende en la totalidad de la electricidad y a pagar la tarifa más cara cuando en realidad no está consumiendo gas. Pero esta situación tiene que ser entendida no sólo normativamente sino en la posibilidad individual de que el ente regulador o el ministerio pueda analizar y pueda acceder a los consorcios. Tres, maneras especiales de ver una nueva tarifa y una nueva mirada de los consorcios. En la ciudad de Buenos Aires dos millones de los tres millones de personas viven en consorcios. El impacto es tremendo y es conjunto en relación al gas, el agua y la energía eléctrica. Muchas gracias.